Hola, buenos días. Soy Javier Gallego y estoy aquí para hacerle una presentación sobre los sistemas de detección de intrusión. En el índice podemos ver la línea que va a seguir esta presentación, comenzando por una breve introducción sobre los sistemas de detección de intrusión, hablando después de las técnicas que se utilizan para detectar dichas intrusiones, dando un repaso a los tres tipos básicos de sistemas de detección de intrusión que hay y dando unas pinceladas más sobre la externalización, tanto inicial con el CIDF como actual con el IDF. Para acabar, daremos unas pequeñas conclusiones sobre el cómputo general de la presentación. El aumento que se está viviendo en estos últimos 20-30 años sobre la información trasladada a la red y a los computadores está siendo muy grande. Esto implica que, a la vez que esta información crítica se almacena en ordenadores y se transmite por la red, el usuario medio que no tiene conocimiento sobre si un escenario es seguro o no, los necesita para poder confiar y poder trasladar estas necesidades a otros ámbitos nuevos y diferentes. Para eso, nacen unos agentes especializados que buscan ciertas soluciones, como podría ser avisar a un usuario de que está en riesgo esa información que quiere transmitir por la red. Para ello, se crean los sistemas de detección de intrusión. ¿Qué características debe tener un sistema de detección de intrusión? Básicamente, debe ser lo más transparente posible el usuario. El usuario no tiene por qué enterarse que existe ese sistema, a no ser que el sistema esté comprometido y tenga que recibir un aviso. Debe trabajar en tiempo real, ya que no nos sirve que detecte que un sistema está comprometido a posteriori. Debe avisar en el mismo momento en el que se está realizando la intrusión para poder evitar que dicha información viaje a la red o se almacene en un computador comprometido. Básicamente, ¿cómo funciona? Un sistema de detección de intrusión debe observar las acciones de un sistema, de una red, de cualquier componente que se desee proteger y buscar si hay algún comportamiento que pueda parecer sospechoso. En caso positivo, debe dar una alarma al usuario para que sea consciente, en el caso más simple. Y en casos más complejos, podría intentar realizar alguna acción para contrarrestar dicha intrusión. Los sistemas de detección de intrusión como tal comienzan a comercializarse a partir de los 90. Estos sistemas de detección de intrusión básicamente tienen dos modos de técnicas de análisis. El primero de ellos es la detección de anomalías, que se basa en intentar detectar cualquier situación no normal para después averiguar si la causa es o no una intrusión. En segundo término, tenemos la detección de usos indebidos, que parte de una premisa, digamos, opuesta. Parte de que puede conocer todas las intrusiones y a partir de ahí cualquier patrón que se reproduzca en el equipo de una forma similar será considerada una intrusión. Como hemos comentado, la detección de anomalías basa su seguridad en detectar que es un sistema normal y a partir de ahí capturar todo lo que sobresalga de este patrón. Existen dos métodos para definir qué es un sistema normal y es una tarea relativamente compleja. El primero de ellos es un método estadístico. Consiste en dejar un sistema funcionando, digamos, en régimen normal y de forma segura durante un cierto tiempo, en el que se recopilan datos y parámetros de uso estadístico. Tanto, pues, digamos, uso de red, trazas de red, o uso de computador o de RAM. Lo que podemos lograr con esto es que después se crea un perfil de lo que consideramos un usuario normal. A la vez que se crea este perfil, se van registrando datos instantáneos y esos datos instantáneos se pueden comparar estadísticamente con el perfil normal obtenido. Si la desviación de uno a otro es pequeña, podemos considerar que están siendo unos usos normales y se puede continuar actualizando el perfil normal del usuario. En caso de que la desviación sea mayor, podemos considerar que está pasando algo y deberíamos estudiar si es o no una intrusión. Otra manera de funcionar es la definición de normalidad. Se basa en crear unas reglas para definir un comportamiento válido. Estas reglas se definen previamente por un usuario y cualquier cosa que escape de ese comportamiento definido en las reglas será considerado como una intrusión. El segundo método de técnicas de detección es la detección de usos indebidos. Solo podemos detectar los casos conocidos. Eso es un problema ante ataques noveles e innovadores. Pero aún así es el más utilizado porque es el que permite trabajar más fácilmente en tiempo real. El primero de los dos métodos que se utilizan para la detección de usos indebidos es la transición de estados. Considera que cualquier intrusión se puede dividir en un conjunto de fases que pasan de una fase inicial a una fase final. Si podemos seguir y rastrear esta evolución, podemos detectar la intrusión antes de que llegue al estado final y esté consumada. El segundo método es parecido y es la comparación de patrones. Parte de la misma premisa, pero sin necesidad de centrarse en un estado final o en un estado final, en un estado inicial o en un estado final. Solamente necesita saber si ciertos patrones se han repetido cerca en un espacio temporal. Esto nos ayuda a que podamos detectar un ataque que sea muy parecido a uno ya conocido y solamente cambien en las fases iniciales o en las fases finales. Si reproduce ciertos movimientos que consideramos peligrosos, lo detectaremos como una intrusión. Hablemos ahora de los diferentes tipos de sistemas de detección de intrusión. Básicamente hay tres. Los dos primeros dependiendo de la zona que se quiere proteger. Son los basados en host, que son los que buscan rastros en terminales, y los basados en red, que son los que buscan rastros en trazas de red. Hablando de ambos, existe un concepto que se llama Honey Pots para los hits y Honey Nets para los needs. Consiste en crear un escenario real, desprotegido y conectado a la red, en el que no se introduce información crítica. Entonces, los usuarios a la larga intentarán acceder a él y como tendremos todos los registros activados, podemos detectar qué técnicas se utilizan. Es la manera que se utilizan los evaluadores de sistemas de detección de intrusión para detectar nuevos ataques. Y el tercer tipo, un poquito más diferente, son los sistemas de detección de intrusión distribuidos. Es el método más joven y aún así es el más complejo, porque su idea es combinar diferentes elementos periféricos repartidos por diferentes partes de la red que se dedican a recopilar información específica, tanto de tipo de información, tanto si es de un equipo, hablamos de un hit, o si es de una traza de red, hablamos de un need. Y después, todos estos parámetros se pueden configurar dependiendo de la seguridad que queremos en las diferentes partes de la red. Después existe un núcleo que es el encargado de procesar esa información y de informar de si una intrusión ha llegado hasta cierto nivel y qué parte de la red se ha visto comprometida. Vamos a hablar ahora sobre la estandarización. Primero hablaremos del Common Intrusion Detection Framework, que fue un estándar creado a partir de la investigación. ¿Qué implica esto? Implica que parte de ideas muy complejas que quieren desarrollarse en un sistema que tiene que trabajar a tiempo real. Acaba siendo un problema, pero aún así aporta muchas ideas que serán reutilizadas en estándares posteriores. Para empezar, para empezar, genera una arquitectura. La arquitectura divide a los equipos en equipos E, que serían los sensores, equipos A, que serían los analizadores, equipos D, que serían los que contienen, digamos, la información de base de datos o de correlaciones estadísticas, y los equipos R, que son los que lanzarían una respuesta desde la más simple, dar una alarma, hasta la más compleja, bloquear un equipo o cerrar puertos en un sistema de red. ¿Cómo funciona al nivel de comunicación? Pues al nivel de comunicación, este estándar crea los GIDOS, o Generalized Intrusion Detection Objects. Son contenedores de expresiones textuales, lo cual quiere decir que cualquier intruso que haya llegado al sistema puede verlos y, al ser textuales, puede trabajar con ellos de manera visual. Para ello, a posteriori, se creó una API en C, que lo que buscaba era la codificación de estos sistemas para que los usuarios no fueran capaces de detectarlo. Esto provocó que el sistema fuera un poquito más seguro y un poquito más complejo, pero, aún así, el estándar del CIDF muere en 1999, pero sus ideas continúan vivas para el estándar que veremos a continuación, que es el Intrusion Detection Exchange Format. Se crea convocación comercial por un grupo de la IETF, la vocación comercial es importante ya que es lo que finalmente permite a este sistema que llegue a los sistemas comerciales finales y sea el que se imponga en el mercado. Basa sus ideas parecidas y crea diferentes bloques. Para comenzar, crea un bloque de comunicación llamado el Intrusion Detection Exchange Protocol, crea un modelo de datos, un contenedor parecido a los GIDF que habíamos comentado anteriormente, que se llama Intrusion Detection Message Exchange Format y añade una capa más de control de sesión que se llama BIP. Si damos un repaso a lo que hemos comentado anteriormente, podemos ver que existe un conjunto estandarizado que sería semejante a lo siguiente. Se crearía una sesión BIP y sobre ella trabajaría el protocolo IDXP y este protocolo IDXP enviaría mensajes formateados con IDMF. Esto permite que a base de una estructura común todos los sistemas que se creen comerciales puedan trabajar entre ellos, tanto a nivel de hardware como a nivel de software. El Intrusion Detection Message Exchange Format se puede dividir en diferentes alertas, todas ellas dedicadas con parámetros conocidos y ya marcados y se formatean en formato XML. Como ya hemos comentado anteriormente, esa vocación comercial del protocolo hace que a la larga este sea el sistema implantado en los terminales finales. Para acabar ya, diremos que los sistemas de detección de intrusión son cada vez una necesidad en más escenarios, ya que, como hemos comentado al principio, la información crítica cada vez se está expandiendo más por la red. Podemos tener una pega muy clara y es que la mayoría de los sistemas solamente detectan ataques ya conocidos, de modo que solamente estamos garantizando que no nos hacen ningún ataque del tipo ya previamente reconocido. Esto es una debilidad muy clara ante ataques noveles. Y a nivel final, a nivel de estandarización, podemos decir que es necesario unir esfuerzos de fabricantes y de soluciones comerciales para que la idea de los sistemas conocidos, que es contra lo único, contra lo que los sistemas de detección de intrusión son fuertes, puedan trabajar unidos y generalizar esas intrusiones de manera que sean detectables por todos de una manera similar. Y a la larga, como siempre pasa en estos casos, los estándares que se imponen son los comerciales. Esto es todo. Gracias por... Esto es todo. Gracias por la atención y cualquier duda pueden contactar conmigo en mayogospleta.com. Muchas gracias.